Y si encontraste en mi pasado una razón Para olvidarme o para quererme Pides cariño, pides olvido si te conviene No llames corazón lo que tú quieres De mi pasado preguntas todo que como fue Si antes de amar debes tenerse fe Dar por un querer la vida misma sin morir Eso es cariño, no lo que hay en ti Yo para querer no necesito una razón Me sobra mucho, pero mucho corazón De mi pasado preguntas todo que como fue Si antes de amar debes tenerse fe Dar por un querer la vida misma sin morir Eso es cariño, no lo que hay en ti Yo para querer no necesito una razón Me sobra mucho, pero mucho corazón Yo para querer no necesito una razón Yo para querer no necesito una razón Gracias por querer